¡Sinutos! ¡Sinutos! ¡Vienes! ¡Vienes chocas y te vas! ¡Ajá! ¡Vienes! 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 ¡Andale a mano de los chocles y te vayas! ¡Vienes! ¡Vienes! El chocero! ¡Vienes! 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 ¡Varaste! ¡Varaste! ¡Y eso vaya! ¡Nos decimos que estamos! ¡Muchas felicidades de Tabacuera! ¡Qué sabor! ¡Vaya saludos! ¡Saludos! ¡San Bravo! ¡Conocido y caballero! ¡Hasta elcalde! ¡Hasta elcalde! ¡Nos decimos que Y así que Juan Hay un saludo para el padrino de Adolfo Para Marilio López El padrino de Salón Para el padrino de Adolfo Y así que es Vienes, vienes y te vas 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 ¿De qué cuesta? Escucha a mi favor Vienes, vienes y te vas Aja Andalita, no voy a la variedad Vienes Vienes, vienes y te vas Vienes, vienes y te vas ahí están los alumnos a las luchas de México dos salidos de recuerdo aquí les vemos el discípulo de Mendes ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Que suene Saburoso Y salió la pizarra Mucho más allá de los guapas Podrían ser amigos Vamos a verlos Y sí, bien listo Ahora bien Adiós Otra opción del sorteo Otra patrilla sonales Otra habitación sonales Solito al saco Y solito Antiguo equipo en las noches Más Vienes Vienes y te vas Vienes Vienes y te vas Vienes Vienes y te vas Bien Autinob herzlich Se va.... ¡Gracias!